¿Te imaginas que no tuviéramos una solución ante COVID-19? Afortunadamente no es así. Hay grupos que trabajan incansablemente. El personal de salud que cuida a los enfermos, los que procuran insumos, los que atienden los servicios de primera necesidad y unos más que trabajan contrarreloj, en quienes está la respuesta a la pandemia. Los científicos. A las pocas semanas de los primeros casos de COVID-19 ya habían identificado al virus que la causaba. Sabían cómo se manifestaba, cómo se transmitía e incluso qué debíamos hacer para controlarlo. Esto ha sido posible gracias a la colaboración entre muchos científicos de diferentes disciplinas y distintos países. Hoy también hay que reconocer y valorar la actividad científica. Sus hallazgos han sido muy importantes para que los gobiernos diseñen estrategias y tomen decisiones para proteger nuestra salud. El conocimiento científico siempre está a prueba, en especial cuando los estudios se realizan en poco tiempo y con muchas limitantes. Por eso es vital apoyar a la investigación, pues ayuda a tener conocimiento certero, crucial para resolver problemas y mejorar nuestra calidad de vida. Los científicos son personas comunes que trabajan para encontrar soluciones ante muchos retos y hoy también lo hacen sin descanso contra el virus que ha cambiado nuestras vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.